Hoy en El Chismazo, Carlos Bonavides pide ayuda para encontrar a su hija no reconocida. En 2020 surgió la historia de Carmen Barrera, madre de Aileen, quien aseguró que mantuvo una relación amorosa con el actor. Comenzamos con El Chismazo. A tres años de que una joven de nombre Aileen Barrera declarara ser actriz del actor Carlos Bonavides y éste pidiera realizarse pruebas de ADN para comprobarlo, ahora el famoso solicitó públicamente que lo ayudaran a dar con el paradero de esta mujer. Pues resulta que Bonavides viajó hasta Tijuana, lugar en el que aparentemente reside la joven, todo esto por motivos de trabajo, para promocionar la obra ¿Por qué será que las queremos tanto? El actor aprovechó la rueda de prensa para hacer una petición. Quiero hacer una pequeña petición, no sé si ustedes sepan que a raíz de la pandemia salió que aquí en Tijuana tenía yo una hija, entonces yo quiero saber si ustedes saben el paradero de mi hija, que es doctora y que la inviten a la obra para conocerla, para darle un abrazo, para no darle la espalda y para cumplir con mi responsabilidad. Muchas gracias, expresó el actor. Medios locales reportaron que no ha habido pronunciamiento de la hija al respecto, asimismo se desconoce si alguien ha podido enviarle el mensaje de su supuesto padre o estará enterada de la situación. En 2020, Carmen Barrera, la madre de Aileen, destapó la historia de amor con Bonavides, pues aseguró que sostuvieron hace varios años una relación. Reveló que durante su amorío el artista se comportó como todo un caballero y aunque este nunca le habló de casarse, él siempre viajaba hasta Tijuana para verla. Carmen destacó que con su revelación no buscaba dinero, sino que Bonavides se acercara a Aileen. Sin embargo, aunque el actor habría accedido a pasar tiempo con su hija, no se volvió a comunicar. Incluso la propia Aileen habló sobre la paternidad ausente del artista. Durante ese mismo año, Carmen reiteró para Ventaneando que lo único que busca es que el señor le haga una llamada y le pregunte, hija, ¿cómo estás? Además de la situación, habría pasado por momentos tensos cuando Bonavides dijo que Aileen solo fue producto de una noche de copas. Y a Bonavides le preocupaba la reacción de su hijo Tadeo, lo que hizo que la joven dejara de buscarlo. Y eso es todo en El Chismazo. Recuerda que traemos contenido todos los días. No olvides activar la campanita de notificaciones y dejarnos en comentarios qué opinas de este actor y su hija no reconocida. ¿Tú actuarías igual? Me despido, te mando un beso, un cálido abrazo y nos vemos en otro video de El Chismazo. Bye. Bye. Bye.